Se mandó un apoyo de 180 porciones de alimento, hoy estamos mandando otro tanto similar, son 80 más, estamos hablando ya de un total de 260 porciones de alimento en apoyo. Se está haciendo un levantamiento a través de las instituciones de seguridad y en base al levantamiento que ellos hagan, un levantamiento real, no de información extraoficial, sino un levantamiento real, pues podemos tomar mayores decisiones y poder asistir en la parte que nos toca, que es el tema de asistencia social a estas comunidades. Permanentes, digo, hasta que de alguna manera estas familias encuentren nuevamente su tranquilidad, su estabilidad social, su estabilidad económica, pues es difícil, pero sí su estabilidad familiar. Ahorita ellos están todavía en sus comunidades, repito, nosotros estamos esperando los levantamientos, estamos a través de esas mismas instituciones de seguridad haciéndoles llegar las porciones de alimento, algo de medicamento, pero en ese sentido nosotros como institución, como DIF estatal y por instrucciones de la señora Tere Álvarez del Castillo, se está haciendo llegar a estas comunidades. Yo creo que la seguridad de estos conciudadanos, pues tenemos que manejarla con toda la prudencia y el movilizarlos va a ser decisión de otras instancias de gobierno.